¡Suscríbete al canal! ¡En tu corazón! Llega la mañana, llega la noche Sigo tomando, porque tú te has ido Pasaron los años y no te olvido Sigo llorando, porque tú te has ido Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no sufrir más Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no sufrir más Promaco Producciones, por todo el Perú ¡Vamos, David Kumpa! ¡Suscríbete al canal! Llega la mañana, llega la noche Sigo tomando, porque tú te has ido Pasaron los años y no te olvido Sigo llorando, porque tú te has ido Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no llorar más Para no llorar más, para no sufrir más Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no sufrir más Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no llorar más Para no llorar más, para no sufrir más Para no llorar más, para no sufrir más Me voy a fabricar un corazón de metal Para no llorar más, para no llorar más Para no llorar más, para no llorar más